Bueno pues se graba un cover Esto que dice el búho Saludos a Mr. Messispina por la casa Muchas gracias Con papá, con las cámaras Con Patgan en el audio Dice más o menos con Pumor Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Las calles de Tijuana Se han vuelto un infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscan me defiendo Metiéndole, jale a los gringos Y a todos los salientes Los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que aclararles Que hace mucho tiempo También sufrí hambres Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que puedo contarles Todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno En el Z ya me han quemado Pero nada me han comprobado Piensan que porque no chambean Ya tiene el instinto Por andar matando Desde la tía hasta San Diego Me mirarán en el refuego Mando saludos para el 5 Al 12 y al 11 Sin olvidar al viejo Y pa' presentarme Tengo que aclararles Que hace mucho tiempo También sufrí hambres Preferí las calles En vez de estudiarles Me gustó el refuego Que puedo contarles Todo lo he vivido Aunque de morrillo Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande que el miedo Nunca me ha importado Meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana Pendiente de mi terreno Lava con Papier Belly Lava con Papier Belly Lava con Papier Belly Enredos